A todos nuestros queridos amigos del Centro Integral de los Adultos, les quiero desear en este Janucá, estamos realmente viviendo días difíciles, días de oscuridad, días de incertidumbre, en todo sentido, y viene Janucá, Janucá es una fecha propicia para los milagros, es una fiesta de luz, y todo lo que sea luz, empuja a la oscuridad. Dicen los sabios que la luz de una vela puede empujar metros de oscuridad. Así también esperemos que, si Dios quiere, la luz de Janucá traiga los milagros, nos ilumine a todos, ya nos saque estos problemas que estamos viviendo constantemente, y traiga salud, traiga bienestar, traiga paz, traiga que podamos festejar juntos, nos traiga abrazos, nos traiga cariño, nos traiga todo lo mejor. Que Dios los bendiga a todos. Janucá, Sameach. Amén. Amén.